La primera medida de la defensoría del pueblo mencionó la alerta temprana que ha generado donde se establecen todos los hechos que lamentablemente hoy se están registrando. Y en esa medida le hemos pedido que se garantice a la fuerza pública el ingreso de la misión humanitaria y que pretende hacer la defensoría del pueblo propiamente al corregimiento de mi comando en la dirección del municipio de Morales, donde se encuentra un número importante de familias cofinadas en relación a los enfrentamientos que han habido en las últimas semanas. Vamos a ingresar con otras organizaciones de derechos humanos con el propósito de verificar las condiciones y sobre esa base hacer los requerimientos que correspondan a las diferentes autoridades que permitan mitigar y atender a estas familias. La defensoría del pueblo en las alertas tempranas que ha generado ha señalado que allí hay presencia de Echad del Golfo, de ELN y seguramente estos son los grupos que están generando este tipo de situaciones de afectación a la integridad, a la vida de los campesinos del sur.